Durante miles de años, la Legión nos ha perseguido. Tantos mundos destruidos y héroes perdidos. ¡Polgin! No podemos seguir huyendo. Ahora nos toca a nosotros... ...atacar. Todas las tropas están listas y a bordo. Al llegar a Argus, nos reuniremos con el Ejército de la Luz e iniciaremos la invasión. Nos bendices con tu presencia de nuevo. Cada demonio que paces aquí morirá definitivamente. No te contestas. ¡Derribarlos! ¡Nos has condenado! El círculo está a punto de completarse. Los mortales no deben interrumpir el Renacimiento. Responderemos. La última batalla por Argus ha comenzado. ¡Cuáles les истории de R surgery de la Luz y crépenos! ¡No!